Y por Guapa. Bueno, con un tema dirigido al amor, así llega con un nuevo tema musical el cantante de música urbana, Artista Rosario. Exacto, y para conocer un poquito más de él, de su música, su trayectoria, está en el estudio en la mañana de hoy, aquí está con nosotros. ¿Es Rosario Pelado o Artista Rosario? Artista Rosario. El artista va en el oído. Sí, artista. Por la versatilidad, yo pienso que un artista tiene que ser versátil, un artista puede ser un pintor, puede ser un actor, por eso me llamo Artista Rosario. ¿Y tú te concentras en qué, en la música? En todo tipo de música, yo hago, me gusta hablar de temas sociales, ahora mismo estoy cantando mucho al amor, me encanta cantar a la muchacha. Artista Rosario, ¿por qué? La parte artística, Artista Rosario es la versatilidad, Rosario es, yo tengo dos personalidades, Rosario es mi parte más íntima, yo escribo cosas que me pasan sobre la sociedad, artistas, yo lo que quiero es que vean los temas comerciales, pop, todo lo que yo hago. Y que aunque estás, me estabas comentando que aunque te identificas como un artista del género urbano, pues tú te mueves con facilidad a la R.B., a la balada, a la salsa. De todo, gracias a Dios estoy haciendo composiciones, algunos artistas no se han escuchado de George Lamar, de hecho, gracias a Dios estoy, tengo el privilegio de poder componer a artistas que llevan una trayectoria grande. ¡Qué bien! ¿Y George Lamarine? O sea, que escribí. ¡Bienísimo! Freestyle, no, pero yo estoy escribiendo en español. Ok. Pero el hombre es tremendo actor, tiene un vocerón a los... Víctor Manuel, a la gente grande. ¿Tú eres puertorriqueño? Soy puertorriqueño. Ok, nacido y criado aquí, aunque has vivido en otras partes. Nací en el Bronx, me crié aquí en todos lados, porque me crié en casa de hogares. Ok. ¿Y cómo es que decides incursionar oficialmente en la música, al punto de que vas a presentar, creo que pronto, tu primera producción? Así es. Estoy con un DJ Nelson, gracias a Dios, ahora mismo, que es uno de los pioneros del género de reggaetón. Mi saluda a toda esa gente desde Flow en el Flow. Me dio la oportunidad de poder hacer mi EP, que se llama Internacional. Tenía 11 años, empecé a escribir, yo escribía poesía. La gente empezaron a ver, wow, este muchacho tiene talento para poesía. Y poco a poco fui creando mi amor a música y fui viendo que podía tener una probabilidad de ser artista y se presentó. Ok, y entonces ahora ya estás casi a punto de presentar la producción, ¿qué se llama? Así es, se llama Internacional, pero también estamos trabajando un nuevo disco que se llama El Valor de un Sueño. ¿El Valor de un Sueño? Todo lo que yo he tenido que pasar para llegar a donde estoy hoy en día, gracias a Dios. Porque yo sé que hay mucha gente con talento que no se le pueden presentar las oportunidades como a mí, gracias al Señor Jesucristo. Estoy firmado hoy en día y estoy cumpliendo mis sueños, que hay mucha gente con mucho talento que no puede tener esa oportunidad. ¿Para cuándo tú esperas que ya esté listo, completo y ya en la calle? Estamos ya terminando todo lo que es el disco, ahora estamos en la mezcla, en Villa Nelson. Ahora mismo tengo un tema en promoción que vamos a enseñar el video, pero se llama Mi Princesa. ¿Y la gente lo puede encontrar dónde? Lo van a encontrar, el video musical sale El Día de los Enamorados. ¿El Sábado 14? Sí, el Sábado 14, en mi canal de YouTube, que es Artista Rosario 1. Ahí van a encontrar el video completo, porque me lo están pidiendo de Chile, de Venezuela, Colombia, a todas estas fanáticas. Soltamos el tema y en un mes tiene 350 mil. ¡Qué bien! Pues mira, Artista Rosario, lo visitan en Facebook, lo pueden conseguir y ahí está siempre también a través de YouTube disponible. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Artista Rosario, un éxito, todo el éxito, hermano, muy bien. Que te vaya muy bien. Y nos fuimos. Se acabó, nos fuimos. Que la pasen bien. Que la pasen bien.